Va jugando Donato, Donato va tocando hacia el medio para Jonathan Ríos, Ríos con el pelotazo arriba. Intenta cerrar nuevamente el equipo de Cooper, lo logra. O la que cae en la mitad del campo de juego, salta Espinosa, se pierde afuera, es lateral. Balón para Cooper que intentará jugar del medio. Está pidiendo Fraga, atento para recibir el sonido ambiente que está en las dos tribunas. Y el colorido presente aquí en el fútbol de primera mater. Acaba tocando por parte del mago Matías Santos. Santos entrega hacia el medio, la maneja el equipo de Colón por parte del futbolista Espinosa. Derivan otra vez el balón hacia acá, Llejón central para Leandro Moraira. La desborda Oaxaco, levanta el centro, segundo palo. Balón que remata en el arco. ¡Gol! ¡Gol! De Colón en las alturas apareció Espinosa. Un centro pasado, muy pasado sobre el segundo palo. Prácticamente una pelota que cayó en el medio de la noche. Para empujarla y cruzarla sobre el arco de barrios. Para que Colón lo esté ganando 1 a 0. Para que Colón esté empezando a crear su propia fiesta. Pensando en la próxima semana, gritar el retorno a segunda división. Colón 1, Cooper 0. Espinosa el gol. Lo festeja el tricolor de brazo oriental. Lo festeja el verde. Lo festeja Colón. Lo festeja Espinosa. 1 a 0 gana Colón en el Parque Palermo. Y cuando crecía Colón en el partido, termina consiguiendo el premio máximo en este primer tiempo. Un centro que nace desde la derecha. El centro es de Maximiliano Jaco. Que cae en el segundo palo. Y muy bien Lucas Espinosa. Que salta más alto que Ferradanz. Que toma un tiempo anterior para despegarse del piso. Meter ese cocaso. Cambiarle la trayectoria a la pelota. Ponerla contra el vertical izquierdo de un Maximiliano Barrios. Que voló desesperado para tratar de taparla. Pero importante. El vuelo que termina tomando la pelota después del cabezazo. Lucas Espinosa. El nombre del gol en Colón. Que le gana 1 a 0 a Cooper. Sport 8.90 más. Mucho más. Peleando Robert Flores. Se la lleva Colón con Sousa. Recupera a Cooper. ¿Hasta cuándo vamos? Pregunto yo. Va jugando Flores. Flores para Sena. Sena se la intenta llevar. Termina cerrando Colón. Va peleando Robert Flores. Y va para liquidarlo Colón. Si va para Casas está el segundo. Si va para Casas está para el segundo. El toque al medio. Casas al segundo. Para decirte no. ¡Gol! 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 De Colón Casas. El Nacho Casas quedó expreso al arco para definir y colocar el segundo. Colón pronto. Regreso prácticamente asegurado. Con medio boleto adquirido rumbo al fútbol de segunda división. Con medio boleto adquirido para ganar la copa. El equipo de Colón le gana a Cooper. A su principal rivalo largo del campeonato. De la mano del Nacho Casas. Le dice a Colón a prontar a Valijas. Que pronto volvemos a casa. Que después de mucho tiempo pronto volvemos a segunda. El equipo tricolor. El equipo verde. Con toda la gente de Colón alentando rumbo a segunda división. Colón 2. Cooper 0. Yo reitero. Valijas prácticamente prontas para decir vuelvo a la B. Vuelvo a mi casa. Casas el gol. Colón 2. Cooper 0. Tomay Acelo. Eso fue lo que le dijo Villalba. Una pelota larga espectacular. Que agarra muy mal parado la última línea de Cooper. Que buscaba desesperado el empate. Y Villalba sobre el sector izquierdo. Desborda de buena manera. Mete el panza al medio. Y solo Casas con el arco totalmente libre. Tuvo que poner la cara interna del botín derecho. Empujarla. Mandarla al fondo de la red. Desatar la locura. Y un Colón que ahora consigue una victoria importantísima. Pensando en la última fecha. Colón 2. Cooper 0. Sport 890 más. Mucho más. ¡Gracias!